Para evitar que el agua le llegue a las viviendas, porque se ha quedado a un metro, con un socavón de más de cuatro metros de profundidad, desde el domingo se está trabajando en el puente, pero desgraciadamente, como la meteorología lo impide, los trabajos han tenido que ser suspendidos esta mañana, porque era imposible trabajar con la riada que estaba viniendo. Pero, aun así, esperemos, cruzaremos los dedos para que esta tarde, que se prevé un aumento considerable de la punta. Por lo que tengo, vamos, los técnicos ya están allí. Los técnicos están estudiando la situación de emergencia, están trabajando en la situación de emergencia. Lo que es la situación más de resolución del problema, definitivamente, a partir del 1 de abril, creo que es el 1 de abril, me tienen que confirmar la fecha. En el 1 de abril, tendremos una reunión multiorganismo, entre confederación, carretera, subdelegación, diputación y los ayuntamientos implicados, para tratar el tema en integridad. Esta reunión, la primera vez, se trató en noviembre, en el Ayuntamiento de Estación Linares Baeza, y había quedado un poco de manifiesto el tema de la posición y el encontronazo un poco con respecto a las Administraciones. Cuando hay muchas Administraciones implicadas en la resolución de un tema, es muy difícil resolver el tema. Gracias. 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 Gracias.